Buenas noches. Buenas noches, si los podemos escuchar. Buenas noches. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas noches. Quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de Inglés Corporativo a esta videoconferencia informativa. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar con ustedes. Esta videoconferencia tiene como propósito el brindarles la información que ustedes necesitan, pues, conocer antes del inicio del módulo. Solamente quiero estar segura si sí tenemos buena conexión, ¿verdad? Entiendo que sí. Nos escuchamos bien. Bueno, cómo no. Vamos a ver. Permítame, por favor, un segundito porque estoy recibiendo acá unos mensajes que no pueden ingresar. Permítame, por favor, un momentito. Gracias. 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 Sí, ahora sí creo que ya pueden, ya están pudiendo ingresar los demás compañeros. Disculpen la interrupción. Bueno, les decía, estamos acá con ustedes para brindarles la información que requieren antes del inicio del módulo. Mi compañera, la licenciada Laura Martínez, está acá con nosotros y ella nos brindará la información en la segunda parte de esta videoconferencia ya respecto a lo que es el contenido, pues, del curso que ustedes van a iniciar el próximo lunes. Entonces, quiero comentarles brevemente, Inglés Corporativo es un centro de formación profesional que está certificado ante el Instaform con más de 10 años de experiencia y, pues, los cursos que han sido los, quizás el área predominante son los cursos de inglés. Sin embargo, también estamos nosotros implementando en el área de mercadeo, ¿verdad? Y estamos ahorita, pues, en etapa de ampliar también otras áreas de nuestra oferta académica, ¿verdad? Entonces, estamos de esta manera. Ahora, respecto al curso que ustedes van a iniciar el día lunes, para este programa tenemos nosotros la disponibilidad de tres horarios. Todos ustedes han seleccionado el horario de 8 de la noche a 9 de la noche y estamos hablando del lunes a jueves. Entonces, les voy a mencionar los otros horarios para que los tengan en mente y más adelante, si ustedes requieren hacer algún cambio, pues, saben que tenemos esa disponibilidad y es también de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y algunas veces cuando logramos, pues, el número para poder abrir el grupo, podemos abrir horario de 1 a 2 de la tarde también. Bien, ahora, estamos hablando de lunes a jueves. Durante cuatro semanas, hacemos un total de 16 videoconferencias. Sin embargo, este módulo, este curso, tiene dos componentes, que son las videoconferencias y luego son las, la plataforma de aprendizaje que se les habilita con el cual ustedes complementan su proceso de aprendizaje. En la plataforma, ustedes encuentran videos explicativos, ¿verdad? Encuentran las evaluaciones, encuentran ejercicios. Lo van a ver más en detalle con mi compañera dentro de unos minutos, pero les menciono que son los dos componentes, pues, que al final, pues, se complementan mutuamente para que ustedes tengan todos los recursos, ¿verdad? Para poder lograr desarrollar las competencias y lograr el aprendizaje que se ha propuesto. Ahora, estamos hablando que este módulo, vamos a ver el tema de las fechas de ejecución. Estamos hablando que este módulo está iniciando este próximo, acá, próximo lunes 25 de octubre y hemos hablado que vamos de lunes a jueves. Ahora bien, en la segunda semana tenemos la situación que el día martes es un feriado, ¿verdad? Nacional y entonces este día no hay clase, pero para compensar esta sesión, esta va a ser la excepción que se va a dar clase el viernes 5. De manera que ustedes puedan tener sus cuatro sesiones en cada una de las semanas y estamos finalizando el jueves 18 de noviembre. Estamos de esta manera. Entonces, estos serían, pues, los días en que ustedes van a tener videoconferencia. Ahora, como les decía hace un momento, la plataforma está habilitada 24-7 y ustedes pueden entrar, trabajar, ver los videos explicativos, las veces que sean necesarias, que ustedes consideren convenientes en el momento que ustedes así lo dispongan, ¿verdad? Porque la tienen habilitada en todo momento. Entonces, estamos de esta manera. Ahora bien, antes de que ustedes ingresen a su videoconferencia, se le pide que se registren. Y aquí es bien importante, así como tuvieron que hacerlo esta vez. Entonces, acá es bien importante tener claro de que el registro usted lo va a hacer con el correo electrónico con el cual se ha inscrito aquí al curso, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros podemos, pues, todos los enlaces que tenemos están vinculados al correo que usted, a la dirección de correo que usted nos ha proporcionado. De esa manera, pues, ustedes ingresan, se registran con el correo con el que se han inscrito al módulo. Ahora bien, antes de ustedes poder ingresar, tienen que hacer, si es primera vez que toman un curso con nosotros, porque hay participantes que ya son alumnos nuestros en inglés, por ejemplo, y ahora vienen con marketing digital. Si ya ustedes activaron su cuenta y ya pudieron trabajar en las plataformas, en otras capacitaciones con nosotros, no tienen que repetir el proceso. Sin embargo, si es primera vez, sí vamos a tener que activar la cuenta y el día de mañana ustedes van a recibir un correo y un WhatsApp en el cual se le va a incluir todos los enlaces que ustedes van a necesitar. El enlace que se les compartió para esta reunión este día pierde su tiempo de vida útil porque era únicamente para esta reunión, pero ya el enlace que ustedes van a recibir mañana es el que van a utilizar en todas las videoconferencias que, pues, ustedes van a tener a partir del día lunes. Entonces, vamos a movernos un poquito ahorita para ver el proceso de cómo activar el usuario de manera que ustedes, este video ustedes lo van a recibir, el enlace de este video lo van a recibir en la comunicación que les comento, que van a recibir mañana con los enlaces. Sin embargo, vamos a hacer aquí juntos, es un video de un minuto y un par de segundos para que ustedes tengan claro cuál es el proceso que van a hacer. Les pido su atención, por favor. Gracias. 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 Muy bien, su cuenta está activada. Vamos a hacerlo juntos de manera que podamos, vamos a ver, vamos a cerrar acá, ya les tenía preparado pero vamos a cerrar acá para poder ingresar y que vamos viendo paso por paso lo que ustedes van a desarrollar. Vamos a ver. Abren acá y usted lo que va a digitar acá es online.inglescorporativo.net. Entonces ya una vez ustedes acá le dan enter y esto lo direcciona a nuestra página principal. Acá usted le da ingresar y una vez le da ingresar usted va a digitar la dirección de correo electrónico con el cual usted se inscribió porque ese es el único correo que nosotros conocemos de su parte. Ahí es donde hemos hecho pues el vínculo para habilitar la plataforma. Entonces una vez usted escribe acá su correo es muy importante que recuerde que acá la contraseña no es la contraseña de su correo porque no hay forma que nosotros conozcamos la contraseña de su correo. Acá colocamos una contraseña genérica que es para todos pero que no tiene inconveniente porque hay una plataforma digamos un aula virtual para cada uno de ustedes que está vinculada a su correo. A veces solo usted lo conoce. Entonces la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5 en números unidos sin nada de puntos, comas, nada. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se puede personalizar? Sí. ¿Le recomiendo que lo personalicen? No. Y la razón es esta. Si a veces puede tener algún problema técnico con la plataforma tenemos nosotros acá nuestros gestores de soporte técnico que les van a apoyar y para ellos poder entrar a su plataforma y ayudarles con alguna situación necesitan tener la contraseña genérica que es esta. Porque de repente usted la personalizó pero no recuerda dónde lo anotó o hace falta alguna coma, algún guión y entonces genera problemas. Y esta plataforma por razones de seguridad si usted ingresa con error más de tres veces seguidas ya sea el correo o la contraseña se bloquea durante 24 horas. Entonces para evitar todas esas situaciones les sugiero que mejor dejemos el 1, 2, 3, 4, 5. La diferencia está en el correo con el cual usted se ha inscrito. Ahora, una vez usted haya completado estos dos campos, usted le da iniciar sesión. Si es primera vez que usted está inscrito con nosotros, cuando usted dé clic a iniciar sesión, le va a salir acá arriba un mensaje que todavía usted no puede ingresar. En ese momento usted abre otra pestaña, abre ahí sí su correo, verdad, con la dirección de correo, su contraseña y busca un correo que ha llegado. Cuando usted le da iniciar sesión, se envía el correo que usted va a buscar que se llama acción requerida. Ahora, usted lo abre, baja, busca el botoncito azul y le da activar. Es como cuando hace una suscripción. Le da activar. Una vez le da activar, regresa, hace este mismo proceso y ya cuando usted da clic en iniciar sesión, ahora sí ya lo va a dejar pasar. Ahora, una vez usted ya tenga activa su cuenta, aquí le van a ir quedando. Si es primera vez, pues le va a quedar acá el curso de marketing digital, verdad, para el caso. Y si son varias veces, le van a ir quedando abajo todos los cursos anteriores que usted ha tomado con nosotros. Van a quedar como archivados, ahí van a estar. Usted los va a poder visitar, aunque no va a poder modificar la calificación, pero ahí van a estar. Entonces, el que está arriba es el último en el que usted está inscrito. Y ya una vez está acá, pues ya usted ingresa y aquí llegó a la plataforma, verdad. De esa manera es que usted va a activar su cuenta y va a poder ingresar a su plataforma. Ahora, solamente quiero mencionarles el último punto antes de cederle la palabra a mi compañera. Y es el hecho de que cuando usted finalice la plataforma, la nota mínima es 80%. Cuando usted finalice, usted haya aprobado, vamos a dejarles saber para el caso lo tenemos programado para el martes 23 de noviembre. Ustedes terminan jueves 18 la entrega de los diplomas. Nosotros vamos a enviarle a sus empresas una carta, que es una nota de satisfacción, para que nos firmen y nos sellen en original. Y ustedes nos la van a presentar el día que le entreguemos el diploma. Eso es siempre un proceso que el INSAFOR pide, verdad. Y es como un comprobante de que usted, pues, ha concluido a satisfacción su módulo. De igual manera, esta información se las haremos llegar por escrito, verdad. Ustedes la van a tener y sus empresas también la van a conocer oportunamente. Pero es importante, pues, que en esta videoconferencia ya ustedes tengan un panorama, pues, bastante claro de qué es lo que va a suceder en las siguientes semanas, verdad. Entonces, con mucho gusto cedo la palabra a mi compañera Laura Martínez, quien estará a cargo del desarrollo del curso, para que ella les explique, pues, los detalles referentes al contenido. Muchas gracias, Elena, y buenas noches a todos. Un gusto conocerlos por este medio, verdad. Esta es la primera reunión que tenemos. Vamos a estar juntos durante todo un mes. Y, bueno, primeramente, pues, darles la bienvenida de nuevo, verdad. Vamos a hablar de mucho marketing digital durante las próximas cuatro semanas a partir del próximo lunes. Entonces, tal como lo decía Elena, vamos a arrancar en la fecha del próximo 25 de octubre y estaríamos hasta el 18, verdad. Ahí vamos a cerrar, tal como ella lo decía, no olvidar que el día de la semana en que vamos a tener un descanso por el día de azueto, lo vamos a reponer el viernes de esa misma semana. Entonces, como son cuatro semanas, cuatro días a la semana de lunes a jueves, exceptuando lo que ya les hemos comentado, vamos a estar de 8 a 9 de la noche, verdad. Recomendaciones, tratar de estar cinco o diez minutos, bueno, cinco minutos antes, está muy bien. Por cualquier situación que no se puedan conectar, etcétera, ahí solventamos, verdad. Siempre va a haber alguien que les va a intentar ayudar o estar a disposición para ustedes si tienen algún problema para darles soporte y que no se pierdan ninguna conferencia. Eso es lo ideal, verdad, que estemos ahí. Que lo que a mí me gusta en la conferencia de entrada, pues, comentarles que me gusta que participen. Me gusta que haya una conexión de información, lo que yo les voy a proporcionar, pero también lo que ustedes nos van a proporcionar. Cada uno tiene experiencias, cada uno ha acumulado algo que pueda ser útil para la clase. Y en ese sentido, pues, la clase se vuelve mucho mejor si todos compartimos algo, verdad, sin pena. Nadie los va a juzgar. El curso es para aprender, obviamente, pero sí que es cierto que es mucho mejor cuando podemos compartir información todos. Ok, eso por parte del tema de la duración del curso. Ahora bien, en cuanto a las evaluaciones que van a desarrollar en plataforma, vamos, o está dividido de la siguiente manera. Tenemos cuatro secciones. En cada sección ustedes van a encontrar tres laboratorios. Esos 12 laboratorios que suman en las cuatro secciones acumula un 30% de la nota final del curso. Ahora bien, a la mitad del curso, es decir, cuando hayamos concluido las dos primeras secciones, ustedes van a tener la oportunidad de desarrollar un examen de medio curso. Ese examen, siempre en la plataforma, va a valer un 30%. Y el examen final, que es cuando ya terminamos todo lo que tenemos de material, es que va a valer un 40%. Si sumamos esos porcentajes, vamos a obtener nuestros créditos del 100%, con lo cual, pues, estaríamos avanzando a un siguiente nivel. Estaríamos finalizando de buena manera este curso de marketing digital. Ok, el objetivo es sencillo, ¿verdad? De alguna manera. Es que todos los que asistan al curso, pues, aprendan y dominen los fundamentos y las herramientas y las estrategias de marketing digital. Así de fácil es lo que vamos a aprender en estos 40, perdón, estas cuatro semanas, estas 16 conferencias. ¿Cómo están divididos los temas? Bueno, están divididos de la siguiente manera. En la semana uno, vamos a tener un poquito de comprensión de los fundamentos del marketing. Esto siempre es importante traerlo a colación cuando decidimos pasar al ámbito digital, porque hay que tener buenas bases. Entonces, en esa primera semana vamos a entender el concepto de marketing digital y del marketing convencional, y cuál es la diferencia entre uno y otro. Vamos a conocer cómo se construye un buyer person. Y también vamos a conocer las cuatro C's del marketing. Ya para la semana número dos, vamos a explorar las herramientas y las plataformas del marketing digital. Esto para llevar a cabo, pues, todas las actividades que decidamos a través de marketing digital. Plataformas, por ejemplo, como gestiones de tareas, comunicación, plataformas de análisis, procesamiento de datos. Todas esas plataformas que nos vuelven más sencillo la labor de marketing digital que se hace en cualquier empresa o cualquier emprendimiento. Ahora bien, también vamos a conocer las estrategias de salida al mercado. Las go to market es cómo construir una estrategia para nuevos productos, cómo podemos posicionarla, etc. Y, finalmente, vamos a acabar la última semana con la metodología del inbound marketing. En este caso, vamos a conocer, vamos a hacer una introducción de las estrategias inbound, que hoy por hoy son muy utilizadas para poder optimizar muchísimo más los recursos que nosotros invertimos a través del marketing digital. Por supuesto, vamos a conocer la publicidad a través de Facebook y cómo montar una campaña en Facebook Business. Todo eso en cuatro semanas, en 16 videoconferencias de 60 minutos cada una. Así que es bastante información que vamos a cubrir durante ese tiempo. Ok. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Conseguimos adelante. Bueno, hay otra parte que es importante que conozcamos. Ya Elena les dio a conocer un poquito de la plataforma, cómo van a navegar, cómo van a entrar. Pero esta es la visión que ustedes van a tener del curso en sí. Como pueden ver, está dividido en cuatro secciones. Acá las pueden ver en su pantalla. Sección 1, sección 2, sección 3 y sección 4. Dentro de cada sección van a encontrar diferentes temas que obviamente vamos a desarrollar, a profundizar más en clase. Y que también habrá material como videos, como material descargable, entre otras, para que ustedes puedan seguir sumando conocimiento. Acá en la barra de tareas, donde me estoy colocando ahora mismo, ustedes van a encontrar el curso como tal, que es esta imagen que ustedes ven ahora mismo. Van a encontrar el progreso, que esto pues tiene que ver con cómo van a ir desarrollando poco a poco las evaluaciones que están dentro de la plataforma. Si ustedes ven, acá les mencionaba al inicio de mi intervención, que vamos a tener 12 laboratorios, un examen de medio curso y un examen final. Entonces, lo pueden ver acá en la gráfica. Abajo se encuentra todo lo que tiene que ver con los laboratorios. Y obviamente tienen que acumular arriba del 80% para poder pasarlo. Es decir, si ustedes en el laboratorio 1 se sacan arriba del 80%, acá van a encontrar una barra de color ocre, más o menos. Y van a encontrar acá completa, ¿verdad? Y así sucesivamente con cada uno de los laboratorios, hasta llegar al 100%. Como pueden ver acá al final de la gráfica, aquí tienen el total. Y también se les va a ver representado por un gráfico de barras. Muy bien. Ahora, ¿vamos a tener material de apoyo? Claro que sí. Ustedes van a tener acceso a un material descargable desde la plataforma. Si ustedes ingresan a material de apoyo, van a tener esta visibilidad. Y van a encontrar las presentaciones que tengamos a disposición y otro material que pueden descargar. Tanto las presentaciones como el e-book que van a tener acá son descargables totalmente. Si ustedes ven acá en la barra de navegación de la presentación, van a encontrar un ícono para poderla descargar. Entonces, presionan ese botón y automáticamente se va a guardar en el ordenador que ustedes estén utilizando. O si están utilizando un teléfono celular, pues también van a poder guardarlo. Y bueno, acá tenemos la otra parte del material de apoyo que ustedes van a encontrar. ¿Sí? Acá es para que puedan leerlo, ¿verdad? Ustedes pueden navegar por él o lo pueden tener ahí mismo en la plataforma y no pasa nada, ¿verdad? Ahí lo van a tener 24-7, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué no lo descarguen o lo descarguen o como ustedes quieran manejar la información? Entonces, esa es la plataforma. Así van a encontrar todo. Al final, pues ya comentaba Elena cómo van a obtener el diploma, ¿verdad? Ese tema lo manejan con ella. Pero cualquier duda que tengan al respecto de los contenidos, cómo lo pueden encontrar dentro de la plataforma, se pueden apoyar en mí sin ningún problema. Yo ya me uní al grupo de WhatsApp, así que ahí me pueden encontrar. E igual en los demás de las clases, pues, voy a estar a la orden para cualquier duda que ustedes tengan respecto de este curso de Marketing Digital. Ok. A ver, me parece que es todo por mi parte, Elena. Sí. Vale, acabamos con eso. De acuerdo. Bueno, queremos saber si tienen alguna consulta, ¿verdad? Podemos, pues, conversarla en este momento. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, mire Fisic. Yo sí tengo una consulta con el tema de habilitar lo del usuario para entrar a la plataforma. Sí. Porque Fisic ahorita ya lo intenté y no me permite. Ya verifiqué los datos que compartí para la inscripción, que si había compartido el correo bien y todo eso. Y Fisic, sí, todo está correcto. Entonces, no sé cómo hacer en ese caso. Pero que, vamos a ver, usted ha ingresado a online.inglescorporativo.net y llegó a nuestra página principal. Sí, y luego, y el micrófono si nos ayuda, por favor. Hola. Gracias. Sí, sí, sí. Ahora sí. Y luego pedía el correo y pide la contraseña que usted dijo que era 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Entonces, ahí me dice que no está habilitado. Entonces, de ahí usted dijo que nos fuéramos al correo y que ahí nos iba a caer como la activación. Exacto. Ok, va. Entonces, yo estoy revisando ese correo, pero no ha caído nada. Acción requerida, tiene que decir. Nada. No hubo nada. Y ya hace ratitos, quizás hace como unos 6 minutos o 7 lo hice y no recibo ningún tipo de correo. Igual lo busqué en spam por cualquier cosa, pero tampoco lo he recibido. Y tiene, y sí está ocupando la dirección de correo que nos proporcionó, ¿verdad? Sí, ya revisé la información que les compartí cuando completé los datos y sí está correcto el correo. Vamos a hacer una cosa. Yo estoy tomando, el nombre que aparece en su camarita es el suyo, ¿verdad? Sí. Sí. Estoy tomando nota acá para que podamos apoyarle a primera hora de la mañana. No sé si se le puede contactar a primera hora de la mañana. No le interfiere en su horario laboral. No, está bien. Sí, sí se puede. Perfecto. Le vamos a contactar entonces para que le podamos ayudar paso a paso y pueda usted hacer la activación. Les quiero comentar que ustedes pueden ahorita, pues, activar la cuenta. Todavía no van a encontrar, cuando entren, no van a encontrar el módulo porque falta que se habilite. Eso va a suceder el día de mañana. Bueno, entonces, la primera parte es habilitar la cuenta y la segunda parte es cuando ya ustedes entren y puedan encontrar el módulo. Eso sí, ya va a ser el día de mañana para que el fin de semana ustedes puedan, pues, ya navegar, ¿verdad? En todos los contenidos que la hora les acaba de mostrar y ya estén listos para el día lunes con una mejor idea. Entonces, con mucho gusto, señorita Ramírez, le vamos a contactar a primera hora para poderle apoyar hoy. Vaya, muchas gracias. A la orden, a la orden. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta, con mucho gusto. Por ahí veo que Hugo Molina puso algo en el chat. Hugo está por ahí. Sí, buenas noches. Buenas noches. Si gustan, nos expresa lo que había puesto en el chat. Sí, claro, este, de hecho, este, yo solicité el curso de nueve de la noche a diez de la noche. Sí. No sé si van a tener este horario también. Le, le, le hicieron una llamada, ¿verdad? Por teléfono. Eh, no. Fíjese que, le comento, son los horarios que yo le mencioné, son los que nosotros siempre tenemos habilitados. Pero, como ustedes saben, pues requerimos de un número de participantes para poder abrir el grupo, pues son los lineamientos, ¿verdad? Que tenemos del INSA. Entonces, cuando no se completa ese número, que fue el caso, el horario de las nueve de la noche, ¿verdad? Que solamente recibimos tres solicitudes para ese horario. Entonces, se les llama por teléfono y se les consulta si se, si están de acuerdo en que se les mueva el horario que sí se va a habilitar. Para el caso, es el de las ocho. Por eso le consultaba yo si se le había hecho la llamada, ¿verdad? Porque este, este es el horario que va a estar habilitado en este módulo porque es el que, en el que hemos tenido la gran mayoría de, de fichas de inscripción, ¿verdad? En ese caso, eh, don Hugo, si usted gusta, con mucho gusto, también le vamos a llamar el día de mañana temprano para que nos coordinemos y veamos, pues, las opciones, ¿verdad? Si es que, con mucho gusto, nos lo haremos. Bueno, de acuerdo, muchas gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Escuché algo en relación a un grupo de WhatsApp. Eso no me quedó claro. La notificación que van a recibir mañana con los enlaces, ahí van a recibir no solo el enlace de su videoconferencia, sino que también van a recibir el enlace que lo direcciona a la lista de reproducción en YouTube, que es donde van a estar todos los videos de todas las videoconferencias porque quedan grabados y usted puede llegar y verlos, pues, las veces que usted considere necesario, ¿verdad? Asimismo, va a recibir un enlace de invitación para que se incorpore al grupo de WhatsApp. En ese grupo van a estar únicamente el facilitador y los compañeros de ese grupo. También nosotros, como administrativos, formamos parte de ese grupo porque a través de ese grupo les dejamos información, por ejemplo, recordatorio de que tal día no hay clase porque es feriado, o recordatorio de que ya estamos de nuevo en clase, algún tipo, o le damos a conocer que ya están abiertas las inscripciones para el siguiente módulo. Entonces, usted va a recibir ese enlace de invitación mañana cuando reciba el correo y el WhatsApp y usted lo único que tiene que hacer es dar clic y ya usted va a estar incorporado al grupo de WhatsApp. Gracias. 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 Adelante. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias. Adelante. Adelante. Gracias. Adelante. 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 un par de mensajitos, Elena. Sí, vamos a ver, diga. Sí, es que veo que no se han podido registrar, no sé si le sale mejor a usted que le pasen como el listadito de las personas que no han podido o que lo intenten luego. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Mañana a primera hora yo le voy a pedir a uno de los gestores de soporte técnico que verifiquen que todo esté correcto y que se comuniquen con ustedes para verificar si han podido activar su cuenta. En el caso que no se haya podido, pues que les apoyen. ¿Verdad? Y de esa manera, pues estamos todos tranquilos de que estamos listos para el día lunes el inicio. ¿Verdad? De esa manera es como vamos a hacerlo. Mañana en la mañana vamos a estar desarrollando esa actividad para que ya ustedes estén listos también de recibir la activación de su módulo y puedan pues el fin de semana navegar en los contenidos. ¿Verdad? Eso eso vamos a hacer mañana en hora de la mañana. Sí, adicionalmente a esta situación de la activación, ¿alguien tiene alguna consulta adicional? Buenas noches. Buenas noches. Díganos. Nuevamente, yo personalmente entendí que lo de para crear la cuenta el día de mañana es que nos van a enviar la información para poder activar la cuenta o desde ahora se puede. Usted podría activarla desde esta noche, sin embargo a varios de ustedes les está dando inconveniente, por eso les ofrezco que mañana les vamos a contactar a través del departamento de soporte técnico para que nos aseguremos que puedan hacerlo. Usted puede intentarlo y si le funciona muy bien, ¿verdad? Y de igual manera la vamos a contactar para asegurarnos que haya su cuenta activa. Pero sí van a recibir el correo y el WhatsApp en donde va a tener ya a la mano todo, todos los enlaces, incluso el enlace del video que vimos acá en la videoconferencia para que pues tenga toda la información que necesita a la mano, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Buenas noches. Buenas noches. Díganos. Es un gusto. Mucho gusto. Como me conecté un poco tarde, no me quedó claro si todos los días vamos a tener videoconferencia o solo van a ser unos días seleccionados. Con mucho gusto. El horario que ustedes van a tener es de videoconferencia es de lunes a jueves de ocho a nueve de la noche. A excepción de la segunda semana porque el día martes es dos de noviembre, es feriado. Entonces esa semana ustedes van a tener lunes, martes no, miércoles, jueves y van a tener viernes para compensar el día martes. El resto de semanas iban de lunes a jueves de ocho a nueve de la noche, durante cuatro semanas. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Bueno. Bueno. Entonces estamos ya cerca del inicio. Quiero darles oficialmente la más cordial bienvenida a este su módulo de marketing digital y quiero a la vez agradecer a nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual, por su participación activa a esta videoconferencia y vamos a seguir en comunicación. Mañana temprano les vamos a contactar para apoyarles con la activación. ¿Verdad? Y pues estamos aquí a la orden. Nos pueden contactar y con mucho gusto pues les vamos a estar apoyando. Así es que no sé Laura si usted tiene algo adicional. Sí, nada más que veo que Berenice no tiene audio, entonces de pronto alguien nos ayuda y le puede escribir a ella o que nos escriba al grupo, si alguien la conoce, para darle más información al respecto. De todas maneras yo les voy a subir al grupo ahora mismo la presentación del curso para quien no ha podido tener audio por alguna manera se entere de lo que va a encontrar, ¿verdad? Y que lo pueda tener ahí. Es todo lo que podemos hacer ahorita por Berenice porque es algo de la configuración del dispositivo que ella está utilizando por el cual no nos puede escuchar. Pero bueno, por otro tema pues nada, igual que Elena, darles la bienvenida, ¿verdad? Esperar de que el curso sea de mucho provecho para todos. Como yo siempre les digo al iniciar cada curso, sáquenme el jugo lo más que pueda, van a tener cuatro semanas y yo con gusto voy a tratar de abordarles y de aclararles sus dudas y apoyarles en todo lo que pueda. También he visto que son de diferentes tipos de empresas que nos van a estar acompañando, entonces es importante que ustedes se vayan programando su mente a que todo lo que vayamos viendo dentro de los cursos vayan aterrizándolo al sector en el cual ustedes laboran, ¿verdad? Al sector del cual pertenece su empresa, es más sencillo, que lo hagamos más práctico de esa manera y créanme que les va a funcionar muchísimo más. Entonces hay que tener esa proactividad, ¿verdad? Y tratar de comunicarnos muchísimo en las 16 videoconferencias que vamos a estar. Así que por mi parte eso, ¿verdad? Nos vemos, primero Dios, el próximo lunes y nada, bienvenidos nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos y pasen una feliz noche. Igualmente, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.